A Kim Sáenz Give me up, give me up, hasta el suelo Y a la que le fascine que me grite culo Give me up, give me up, hasta el suelo Y a la que le fascine, me está bombo Babecito así me gusta mamita Beneíto que tú sabes mamita Rompete, caderita, caderita Sin dinero, dale cuero que tú eres señorita Babecito así me gusta mamita Beneíto que tú sabes mamita Estoy feliz Estoy feliz Te extraño Andrea, te extraño Es con la China, con la China quiero ahora La China me tiene que hacer caso a la China ¿Cómo voy a hacer para que me haga caso a Yoko Ono? ¿Para nada? Para contenido, Chiqui robó una cucharadita de plato Una cucharadita, una cucharadita a la vez No una cucharita, una cucharadita ¿Y cómo se dice? Cucharita Pero no es cucharada Cucharada De azúcar No cucharada ¡Feliz! 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 ¡Feliz!